Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Papi love, papi love, a ver rico vacilón Para qué, 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 qué Para ti también Sola, sin tu amor, perdida entre licor Y lloro, tu traición, las promesas que hiciste, el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Sola, sin tu amor, perdida entre licor Sin tu amor, perdida entre licor Y lloro, tu traición, las promesas que hiciste, el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, por tus mentiras, por tus engaños Por enamorarme, por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Papi López O Nerd Papi López Ogino La rebirth de Papi Ladies Pati TIME Papi López Ogino Papi López Ogino Papi López Ogino La american Graham Gracias.